Cada día que pasa me enamoro yo Con todo el corazón Cada día que pasa me enamoro yo Con todo el corazón Me enamoro yo Tú sabes que te quiero con todo mi amor Que por ti yo me muero con lo que a pasión Me enamoro yo Me enamoro yo Tú sabes que te quiero con todo mi amor Que por ti yo me muero con lo que a pasión Me enamoro yo Si tú me quieres Pues yo te quiero Regresa mami Sin ti me muero Regresa chula, sin ti me desespero Cada día que pasa me enamoro yo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ay, ay, ay Llegamente Que no falla Sin duda Con todo el corazón Con todo el corazón Cada día que pasa me enamoro yo Con todo el corazón Con todo el corazón